¡Gracias! Disculpá la pregunta, ¿ustedes pasaron por el kiosco de allá, de Diario, acá a dos cuadras? No. Ah. No, vos pasaron cuatro chabones en un auto gris como el que estabas vos con uno de remera amarilla que me decía, puto cagón, vení, fui y arrancaron poniendo máxima velocidad, viste. Tenían así o bostero. No sé, lo que fuera. ¿Eh? ¿Los pozos de río hermano? No, yo no soy hincha de club de fútbol hermano porque no... Las dos. Listo loco, disculpá la confusión. No, no estoy bien. No, digo, me invitan a pelear de A4, yo acepto, pero todo bien, estoy caminando solo, viste. Voy cagón igual, eh. No, ellos dicen que el cagón soy yo, viste. Pero bueno. Ya se soy. Chabau, que descanse.